Fuertes declaraciones del señor José Luis Guerrero, abogado que llevaba el caso de Héctor N. Usted escúchelo con atención y tendrá la última palabra, ya que próximamente se dará veredicto final a este caso. El Bunker solamente comparte publicación para fines de estudio y conclusiones personales a estas declaraciones sobre el caso de Héctor N. Puede darnos su opinión en la cajita de comentarios, siempre guardando el debido respeto a este caso. Muchas gracias. Tercero de los dictámenes emitidos por la Fiscalía, me permito citarlo, dice, única, derivado de todo lo anterior, se concluye que al momento de mi intervención no se detectaron alteraciones relacionadas a una agresión sexual ni al desarrollo de la personalidad. La Fiscalía investigó, la Fiscalía con su personal capacitado, con profesionistas certificados, revisó que los hechos denunciados pudieran actualizar el tipo penal y esto no se encontró. En las tres valoraciones de la Fiscalía, el resultado es que no hay delito. Al referirse que desde los seis años su papá le daba besos en la boca metiéndole la lengua y demás cosas. Este hecho, este simple hecho, no lo mencionó antes ante el Ministerio Público.